Nosotros tenemos dividido en cinco ejes importantes para nuestra campaña, para llegar al vecino. El primero, te puedo decir, es el tema del agua. Sabemos que nuestros vecinos están padeciendo verano a verano el tema del agua. Lo hemos tomado en base a inquietudes que nos han acercado. Segundo es el tema de la creación de la oficina de la dirección de tierras. Tercero es la creación de la feria municipal. Otro punto importante que tenemos es el vivero municipal. El quinto es el envejecimiento de nuestra localidad. El acceso, el camino al Parque Seferiniano. Ya tenemos un convenio con una universidad pública que nos va a ir diseñando todo ese trabajo a realizar una vez que lleguemos a la intendencia. Obviamente contando con la oportunidad del vecino, tenemos una lista renovada, joven, por ahí es la que ha estado pidiendo nuestro pueblo. Le llama la atención la renovación que hay en nuestra lista. Desde el rubro que yo vengo, que es la panificación, hay otro que compone la lista que trabaja en una estación de servicio, el otro tiene un emprendimiento de una roticería, otra compañía tiene la licencia de taxi, otro trabaja en una empresa importante en nuestra localidad, otro es docente. O sea que es una lista bastante mixta, con valores importantes que se han sumado, tanto mujeres como varones. ¿Tiene experiencia en la función pública? Me ha tocado estar en la función pública. En ocasiones tuve un tiempo en la provincia, un año. Después me sumé al equipo de Gerardo Bravo en su gestión que llevó al frente, en el área de acción social. Así que más o menos conozco la función pública, conozco la necesidad de nuestro pueblo, conozco la necesidad de distintos barrios de nuestra localidad. Creo que la diferencia importante es que nosotros llevamos una lista renovada, con gente que no está en la política y a la cual el vecino la ve con buenos ojos. Así que la gran diferencia es en eso y que tenemos gente con ambición de querer darle el empuje y el salto que está necesitando nuestra localidad. Y llegando a la Intendencia uno se puede encontrar con sorpresas y sorpresas, ¿no? Pero bueno, una vez llegado el momento de eso, veremos lo que nos han dejado, ¿no? Obviamente confiando en que un gobierno que se está retirando deje medianamente las cosas ordenadas y que le podamos demostrar al pueblo que el cambio de gestión que venimos nosotros va a ser para mejor, ¿no?